¡Mira, güey! ¡Mira, traen como palitos, güey! ¡Como bastoncitos, ¿eh? ¡Tan pequeñitos, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo corre! ¡Mira! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, se vio algo! ¡No mames, ¿dónde, güey? ¡No mames! ¡Ahí estaban! ¡Se nos quedaron viendo, eh! ¿Neta? ¡Sí! ¡Ahí estaban, eh! ¡Pequeñitos los ojos! ¡Ay, qué ten! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Aquí va! ¿Aquí va? ¡Valentín, condado, gracias! ¡No manches! ¡Me espantaste, güey! ¡Buenas noches! ¡Uy! Me llama mucho la atención Porque ve Está como marcado Mira Por si lo hubieran hecho Y hasta la piedra Hasta hay sangre en la piedra ¿Viste? Que se escuchó Golpea Mira, ahí es colgando arriba Ahí arriba No mames No mames, wey No mames Uy Uy, wey Buenas noches Estás escuchando Se oyen como voces, wey Uy 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 Uy, wey ¿Oíste? Uy, algo caminó aquí Algo caminó aquí Algo pasó corriendo, wey ¿Se escuchó? Se oyó el golpe Se oyó el golpe ¿Escuchaste? ¿Una risita? Aquí arriba, wey Aquí arriba, wey Aquí era, wey Algo está caminando aquí, wey Uy Uy, 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 uy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira wey Son pequeñitas wey Pequeñitas personas wey Mira Paco Mira wey Mira Son como duendecitos wey Mira wey Mira traen como palitos wey Como bastoncitos wey Están pequeñitos wey Están pequeñitos wey Mira 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 como corre Mira wey Mira wey 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 Están gritando wey No sabemos que está muy chiquito wey Mira 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 como corren wey Vamos a acercarnos a oscuras wey A ver si no se van wey No mames que fortuna es esto wey No mames Ahí están paquillo Ahí están Mira 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 son como duendecitos wey No mames Uy Uy como le hacen Uy como le hacen Uy como le hacen Mira 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 como brincas mira Uy 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 Mira 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 ese buen wey Mira 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 Uy mira 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 Uy a estos seres no hay que dañarlos wey Están como Están como brincando Están como brincando estoy emocionado wey No mames Necesitamos aventarles Mira 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 como corren de un lado a otro wey Mira 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 Podemos jugar con ustedes Mira 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 Apaga la luz Apaga la luz wey apaga la luz Ah cabrón Ya ven Los que dijeron que apagáramos A ver amos wey Se metieron para allá Vente 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 Si Cuando apagaste la luz ya no estaban Vente 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 v ¡No te pases de lanza! ¡Ya corrió, güey! ¿Sí? ¿La gente estaba pidiendo que apagaran la luz? Sí, a mí también me dejaron apagar la luz y la apagaron. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Acá arriba, güey! ¡Sí! ¡Gira, güey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uy, uy, uy! ¿Oíste? ¿Oíste? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No mames, güey! ¡Uy, güey! Aquí están, güey. En este árbol, güey. Aquí están, Edad. ¡No mames! A ver, fíjate, llena el árbol adentro, güey. ¡Mira, güey! ¿Viste? ¡No mames! ¡Mira! ¡Tienen como una casa allá adentro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fíjate! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aguérramelo, agárramelo! ¡No manches! Si cabes ahí, no te vas a meter, güey. ¡No te vas a meter! ¿Qué, güey? ¡No mames! ¿Qué, güey? ¡Los diantes! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Esos de los que usan los apaches! ¿Los apaches, Edad? ¡Ve! Estas. Con estos se los ponen. Son los que suenan. ¡Pero! ¡Y aquí! ¡Más de esos adentro! ¡No mames, güey! ¡Ahí se quedan! ¡Siento que ahí se quedan, ¿verdad? ¡Sí! ¡No manches! ¡No manches! ¡No me hizo la risa aquí, güey! ¿Lo viste aquí adentro? Escuchen, escuchen. ¡Escuchen! ¡No mames! ¡No te pases de lanza, güey! ¡Pero dije! Son como cascabeles aquí, ¿verdad? Son cascabeles. ¡Uy! ¡Ve el viento, güey! ¡Se agregó! ¡Uy! ¡Dónde es! Es que esto no tiene... A ver... Déjame trato de enfocar, güey. Debe de haber muchos más... Mira... Hay como una entrada hacia abajo. Sí, te digo... Es para adentro del cerro. Es para adentro del cerro, ¿verdad? Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? Este cerro es el que se abre. ¡Neta! Sí. ¡No manches! ¡Ves, mira! Yo, yo, yo... Yo conocí este cerro antes, muchísimo antes. Ajá. Me contaban... Cada... Cada año... Si encontraba una entrada para adentro... ¡No mames! ...el cerro... Que si te metías... Ibas a encontrar flechas de todo... Pero si la tocabas se convirtió en el míboras... Y te cerraba la puerta. Pero ve, güey... Pero... Dicen que adentro... Y cuando... Antes de que... Cuando se abría esto... Afuera encontraron personas danzando. Entonces... Este es el cerro. Entonces... Mira, güey... Está profundo, güey... Sí... Está profundísimo... ¡No mames! Se me hace que se metieron aquí, güey... Mira... Ahí está... Dicen que no... Ahí está... Ahí está... Es como... Un cascabel... Huesitos... ¡No manches! ¿Lo viste? Mira, güey... ¡Ven! ¡Ven, ven! Está apareciendo fuego aquí, güey... ¡Uy! ¡Oye, oye, oye! ¡Mira, güey! ¡Ah, la madre! ¡Uy! 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 ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Allá están! ¡El humo, güey! ¡El humo! ¡Uy! ¿Cómo es eso? ¡Uy! ¡Míralos! ¡Allá están! ¡Míralos! ¡Son niños! ¡Mira! ¡Están jugando! ¡Uy! ¡Mira, güey! ¡Sí, Luz, güey! ¡Ahí están! ¡Ahí están, güey! ¡Míralos! ¡Ven las vestimentas, güey! ¡Sí, son de la época! ¡Pero mira! ¿Cómo... ¿Cómo... ¡No mames! ¡Ve cómo corren, güey! ¡Están felices, güey! ¡Son niños! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Son criaturitas Pequeñas, güey! ¡No sabemos si sean duendes o sean qué, güey! ¡Están felices porque hay personas con ellos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Porque están... ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Están jugando! ¡Están jugando, güey! ¡Uy! ¡No confunden! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! No manches No te pases de lanza A ver, vente, 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 vente A ver, diles, diles que si es de ellos Diles, 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 diles Que si eso les pertenece, diles, diles, diles Uy, 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 diles Diles, güey, diles No mames Dale, 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 dale A ver, vente, vente, vente Es que aquí está bien Entonces este es el cerro que se abre, güey No mames, güey Mira, mira Eso todavía está Mames Es donde encuentras eso que te digo Mira, 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 algo se movió aquí, güey A ver, vente, 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 vente A ver, vente, vente, vente No mames, güey No mames, amigos Esto que estamos viviendo aquí Son experiencias inolvidables, güey Ah, que sí Muy rápido, güey Uy, atrás, güey Oíste ¿Sabes qué? Siento que ese árbol ahí es su casa, güey Sí, güey En ese árbol, güey Qué casualidad que nos llevaron para allá, güey Y está bien escondido Ahí está el árbol Velo, ahí está Aquí adentro hay acceso Pero solamente cada año se pueden meter ahí Sí, güey Si no, voy a investigar esa historia y vas a ver Sí, güey A ver, vente ¿Qué? Mejor me lo voy a llevar ¿Por qué, güey? Porque qué casualidad que lo encontramos ahí Miriam Ferrer, gracias Qué casualidad que aquí estaba esto ahí Adentro Y por cuerita no voy adentro Uy, güey ¿Quién eres? Ven, acércate, pequeño Escuchó que habló, güey, aquí Ve, güey Es como si viera dentro de la lumbre Sí Del suelo Porque ahí estaban las piedras Cuando pasamos Mira, está viendo la piedra Demuéstrame que estás aquí ¿Quieres jugar? ¿Quieren jugar? No manches Puede que también sean seres elementales Seres de luz que están aquí Resguardando, custodiando el lugar Ajá De los... No manches Pero son de aquí los todos, güey No manches Yo estoy contentísimo de poder grabar esto, güey Nunca me había tocado Hola No, güey Uy, 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 uy Pequeñitos Traigo un dulce para ti Para ustedes Uy, güey Que mejor lo dejes en el árbol, güey Pero es que ¿Sí oíste cómo gritaban, güey? Cuando estaban aquí Aquí Cuando estaban aquí corriendo Dicen que se vio un resplandor ahí en los árboles, güey Ahí donde ¿Lo vas a dejar o te lo vas a llevar, güey? No, güey Para atacar a ese reto, pero no Uy 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 Acérquense Acérquense Uy, uy, uy ¿Oíste? Sí, así Acérquense Uy ¿Sabes qué? Vamos a dejar el árbol ¿Quieres irlo a dejar? Sí Sí, güey ¿Por qué? Pero, espérame No venimos a hacerles daño Sabemos que este es su hábitat Acérquense Acérquense Uy ¿Oíste? Uy A ver, ¿qué vas a hacer, Paco? ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Lo vas a tronar? Bueno, tengo que abrir Por aquí está el tren cosas adentro Tren Uy Les meten cosas adentro ¿Les meten cosas? Sí Pequeñitos Duendecitos Hombrecitos de la naturaleza Acérquense Mira, ven Vamos a hacer una cosa, güey Ya lo quebraste Ahora vas a pedirles una disculpa Y se los vas a dejar allá, güey Como que brilla Mira, algo que brilla ahí Mira, deja abajo la luz, güey Deja abajo la luz Ahí se ve algo como que brilla adentro Quita el dedo Quita el dedo En esta parte Ahí se ve algo que brilla Espera, me deja el evento zoom Muévelo Mira, adentro se ve algo como que brilla adentro, adentro Ahí está Oíste, oíste ¿Oíste? Lo quieren, güey, lo van a querer, güey Lo van a querer Ahí tira ¿Ya lo viste? Sí, 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 sí Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo, güey Y vas a pedir disculpas, güey Porque ¿Qué pasó, güey? ¿Ah, que sí? Mira Te estoy diciendo, güey A ver, vente, vente, vente A ver si se acercan A ver si se acercan Vamos, vente ¿Eh? Vamos a Y les vas a prometer que les vas a traer dulces, güey Porque eso que acabas de hacer Pues a lo mejor puede que Por eso se hayan ido Que les hayan molestado Entonces, si les decimos eso Vamos a Vamos a pedir Vamos a ofrecerle una disculpa No, 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 pero Vente Qué raro Que Pues parezca ahí Esto nos queda aquí Que eran puros árboles de eso Y esto también Escondido Sí, güey Está muy raro, ¿no? Sí Vente, vente, vente Vente ¿Les gusta la fruta? Sí Uy, 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 uy Es que también Es algo nuevo para nosotros, chicos Estos que estamos viviendo Es algo nuevo Ahí está el árbol, mira Es que está bien escondido, güey Y luego está hasta arriba ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Se asomó una carita No mames No mames, güey Ahí se asomó No mames Ahí se asomó, güey ¿Sí la viste? Sí, güey, ahí estaba No mames Ahí estaba, güey Se acaba de asomar Dale, 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 dale Te dije, güey Ahí, ahí estaba Ahí, ahí se asomó, güey Ahí se asomó Sí, ahí, ahí, mero, ahí, mero, ahí, mero, ahí, mero Tira, tira, tira Tira, tira Esa es rama ¿La viste? Se empezó a mover sola Se lo borró Uy, 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 uy Dale, 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 dale Uy Pídeles una disculpa Diles que te disculpen Que no era tu intención Pero que prometes traerles dulces Diles güey Dale Paco Me disculpa a ver que lo rompió Pero les prometo traerles dulces Y disfruten de eso Y muchas disculpas Y voy a regresar a traerles eso Se los prometo Eso es Uy güey Están caminando aquí alrededor de nosotros Uy Sí No mames Aguas güey ¿Ya ves? Uy güey ¿Qué soy yo güey? ¿Como un toro no? También dicen que cuando Cuando se escuchan los toros Es porque hay dinero ¿verdad? O que custodian dinero A ver vente güey Paco ¿Escuchó acá güey? Es que cuando Aquí es donde dicen que hay dinero güey Enterrado Dicen que salió una bruma güey Mira güey Ay me intenté cavar aquí Pero no se me quedó Solamente me encontré una que otra muñeca Aquí ¿verdad? Sí Miren amigo Ahí se ve donde Mira Ahí se ve donde se abre Ahí está una zanja güey Uy güey Están caminando ¿Estás escuchando? A ver fíjate 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 Ah que sí Mira Mira Güey son cuerditas ¿Sí? Sí Ven, ven, ven Ven Ay Voy No, no, no Estoy bien con el medio ¿Sí? Sí, sí, sí No mames Ya estaba viendo güey Son colmenas Son colmenas Güey Son colmenas Uy Son colmenas Me acerquí Salió todo el puño De adentro ¿Eh? ¿Un túnel? Sí Salió un puño De adentro No mames No mames güey Bueno chicos Muchas gracias Muchas gracias Si gustan dejarnos su reacción Vamos a ir saliendo Vamos a traer dulces Vamos a regresar Vamos a regresar a traerles dulces A estos seres elementales Que acabamos de captar Esta noche Y más grande A todos los que estuvieron Esta noche strengthen ¿Qué no? ¿Qué hará? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? engineering ¿Todo ¿Todo Uno ¿Todo